Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. En la vereda San Lorenzo del Carmen de Viboral, la Policía Antioquia destruyó un laboratorio que producía mensualmente tonelada y media de clorhidrato de cocaína, dejando unos ingresos cercanos a los 2.500 millones de pesos. Son casi 9.000 argelinos los que se encuentran sin atención hospitalaria luego de que el 5 de junio la Seccional de Salud y Protección de Antioquia cerrara las instalaciones del Hospital San Julián de Argelia. 1.490 millones de pesos se invertirán en el mejoramiento, mantenimiento y conservación de las vías terciarias del municipio de San Vicente Ferrer, con el apoyo del Gobierno Nacional a través de los recursos del Sistema General de Regalías. La Inspección de Tránsito de Río Negro, en conjunto con la Administración Municipal, inmovilizó 44 motocicletas, las cuales eran utilizadas en piques ilegales. La Inspección de Tránsito de Río Negro, en conjunto con la Administración Municipal, en conjunto con la Administración de Tránsito de Río Negro, en conjunto con la Administración de Tránsito de Río Negro. CC por Antarctica Films Argentina